... testimonio con los beneficios del DMP 2010, Directorio del Medio Publicitario Peruano, una gran herramienta de ayuda para todas las personas y empresas de la industria. El Directorio del Medio Publicitario Peruano, DMP 2010, más conocido como las Páginas Amarillas de la Publicidad, es la guía de empresas y profesionales de la industria publicitaria más completa y consultada en el país. Veamos algunos comentarios de los profesionales que usan y recomiendan el DMP. Fácil de manejar, es bastante viable, es atractivo también, es un material bastante bueno. No solamente la posibilidad de empresas, sino la posibilidad online, que es lo máximo que puede existir. Eso me parece el enlace con un montón de otras páginas y hacer que esto sea viable, me parece un monstruo. Si necesitas algo puntual, lo vas a encontrar. Si necesitas algo bastante específico, también lo vas a encontrar. Yo he considerado anunciar en DMP porque es el medio que más se acerca a lo que estamos buscando, ser conocidos dentro del mercado como una empresa líder y por eso es que hemos tenido buenos resultados. Hemos podido desarrollar 16 o 17 clientes en los dos últimos años. Si yo recomendaría seguir con esto, definitivamente. DMP, el directorio del medio publicitario peruano. Las páginas amarillas de la publicidad. Encuéntralo también en www.dmp.pey.com Como ya todos ustedes saben, nos encontramos en el proceso de inscripción para el primer Festival de Jóvenes Creativos First Shot 2010. A todos aquellos que no se han inscrito a ponerse en las pilas porque solo se puede inscribir hasta el 15 de octubre. Estas son las entradas para el festival y las puedes adquirir en tu entrada de Plaza Bea y de Vivanda. Vamos a continuar conociendo más acerca de este gran evento que se viene con todos. El Festival para Jóvenes Creativos First Shot 2010 Tu primer disparo ya está sobre ruedas y son muchos los inscritos que pondrán a prueba su talento en las categorías de televisión, radio, gráfica e interactivos. Gana una de las 12 prácticas pre-profesionales en las mejores agencias y empresas del medio publicitario más uno de los cuatro viajes durante una semana con todos los gastos pagados al Ojo de Iberoamérica y el Workshop en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, La Escolita, a realizarse en Buenos Aires, Argentina. Nuestro jurado de primer nivel te recomienda cómo disparar todas tus balas creativas para dar en el blanco de su preferencia. Creo que lo más importante es que sigan sus instintos, que traten de no hacerle caso a lo que se premió el año pasado o a lo que está de moda o a las tendencias publicitarias, etcétera, sino que traten de conseguir cosas frescas, cosas nuevas, porque este negocio creo que es la eterna e interminable guerra contra los clichés, no repetir las cosas, no calentar sobras creativas de otros trabajos. De hecho, lo más valioso en un festival como este es la idea, el concepto. Primero, que sea algo novedoso, algo que sea no antes visto, que no sea un remake de nada que exista y que además sea fresca, simple y que vaya directo al concepto que les hayan pedido ustedes en el brief. Bueno, lo primero es la creatividad, creo que ese es el mayor de los secretos, que sea creativo, que sea impactante y que sea sumamente fácil de leer, que su lectura sea rápida y muy entendible al momento, donde no tengas que codificar demasiadas cosas, demasiados elementos, porque un afiche, al fin y al cabo, no recuerdo quién lo dijo, pero un afiche es un grito en la pared, ¿no? Es justamente algo que te llama muchísimo la atención y donde tienes muy poco tiempo para verlo, digerirlo. El reto es la originalidad, ¿no? Cómo hacemos algo potente, ¿no? Cómo evitamos transmitir las campañas offline al online directamente, que es lo que no se debe hacer, ¿no? Agarrar un afiche y simplemente colocarlo, colocarle el mismo texto inclusive, ¿no? Eso es lo que no debemos hacer, ¿no? Debemos entender que internet es distinto, ¿no? La comunicación es inmediata, yo puedo comentar, valorar. Aquí te presentamos algunas muestras de cómo puedes plasmar tu creatividad para llegar a la victoria. Sanitarios que buscan DJs, DJs que buscan sanitarios, todos están, todo están. Guía clasificada de Montevideo. Inscríbete por 50 soles en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda y ponte al volante del First Shot 2010, tu primer disparo. Recuerda que la cita al festival del First Shot es este 26, 27 y 28 de octubre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad de Surco, gracias al apoyo de la Municipalidad de Surco y el Instituto Toulouse-Lautrec, profesionales con alma de artistas. Para mayor información, ingresa a www.tuprimerdisparo.com. Tú puedes ser uno de los ganadores del First Shot 2010.